¡Vamos, Sara! Espera, tenemos el celular para que se caiga y rompa el celular, eso es lo más peligroso. Para, para. Que el público se va. ¿Me puedo tirar? Sí, nunca puedo, creo. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Qué lindo! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Me encantó! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Gracias.